Julio 8, ejercicio para practicar hoy mujeres que aprenden a no sufrir por amor Adherencia al tratamiento Hay un concepto en los servicios de salud que se trata de adherencia al tratamiento Consiste en seguir las instrucciones del médico tratante al pie de la letra El paciente que se adhiere al tratamiento obtiene los mejores resultados Si su enfermedad es curable, está casi garantizada su cura Si su enfermedad no es curable, el paciente obtiene las mejores condiciones posibles y la mejor calidad de vida posible El ejercicio de hoy, 8 de julio, consiste en adherirme a mi tratamiento para dejar de sufrir por amor lo mejor que pueda Sé que los resultados no solo son el fin del sufrimiento, sino la llegada del entendimiento La dicha, el amor propio y la felicidad a mi vida La pregunta del día es, ¿qué tan juiciosamente estoy siguiendo mi tratamiento para dejar de sufrir por amor? Bueno niñas, encantado de saludarlas, soy Julián Castañeda, psicólogo especialista en psicología médica Cada día subo un video para que usted lo practique ese día, nada más De entrada, lo que hacemos es coger el año y partirlo en trocitos de un día Y usted se va a ocupar de un trocito nada más O sea del día de hoy Póngase metas cortas de un día, solo por hoy Mañana déjelo quieto, mañana lo vive El mañana todavía no existe Viva el día de hoy Centres en la meta del día de hoy Y la meta del día de hoy es hacer lo mejor que usted pueda por su tratamiento para dejar de sufrir por amor ¿En qué consiste el tratamiento? En muchas cosas, pero básicamente Uno, quitar la atención de lo que él hace o deja de hacer Dos, centrar esa atención en hacer actos de amor propio hoy Solamente por el día de hoy Se acabó De ahí en adelante el tratamiento es muchas otras cosas Pero básicamente esas dos cosas Crean las condiciones para que usted Trabaje más en su autoestima Que proviene de O sea, su autoestima proviene de No solamente de hacer actos de amor propio Sino de conocerse a usted misma ¿Cómo usted aprende a conocerse a usted misma? En una buena terapia Con unas buenas técnicas Para conocerse a sí misma Por ejemplo, aquí en el grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor Que el lidero, pues yo, es cierto Es un grupo de mujeres El único hombre, pues soy yo, porque soy el psicólogo En ese grupo tenemos técnicas Con las cuales ellas empiezan a reflexionar sobre sus creencias Sus historias de vida Y empezar a corregir esas creencias Por unas más realistas Eso se llama técnicamente distorsiones cognitivas Formas cerradas de pensar Aquí usted empieza a corregirlas Entonces, sanar es corregir su manera de ver las cosas Corregir su manera de ver el mundo ¿Sí? Entonces aquí usted entiende que los unicornios no existen Mi amor, eso es para los cuentos de hadas Pero paradójicamente Cuando usted aprende a amarse a sí misma Puede establecer relaciones sanas Y ahí sí, montase en su unicornio Y a cabalgarse dijo Pareciera una paradoja Una contradicción sin solución Pero es real El amor sí existe Con la persona adecuada Pero usted no puede encontrar a la persona adecuada Si usted no es la mujer adecuada No se trata de que usted encuentre al hombre adecuado Se trata de que usted se convierta en la mujer adecuada El hombre ya llega ¿Por qué tiene hombres inadecuados? Porque usted es una mujer Que no se comporta adecuadamente consigo misma Los malos tratos de los hombres Son la proyección del automaltrato Si usted quiere sentirse amada Si usted quiere que un hombre la ame Usted tiene que empezar a aprender a amarse a usted misma Y amarse a usted misma Tiene que partir del conocimiento de sí misma Porque hay traumas de la infancia Que llevan a inconscientemente repetir compulsivamente Las experiencias traumáticas de la infancia Por eso es muy común Que una mujer que en su infancia Tenía un papá alcohólico Ahora adulta Consiga una pareja alcohólica Un hombre alcohólico Bueno, el cuento es muy largo Para yo explicárselos en un video Lo que sí puedo decirle señoritas Es que funciona Si usted quiere ingresar al grupo de mujeres Que aprenden a no sufrir por amor Usted hace contacto en Colombia Al más 57 310-381-6016 Listo 310-381-6016 En Colombia El indicativo es más 57 Y ahí yo le explico Cómo puede ingresar al grupo de mujeres Que aprenden a no sufrir por amor O bien Si quiere una consulta conmigo Yo puedo hacerle esa consulta Consulta a usted como mujer Que sufre por amor Consulta a usted Hombre Si usted es un hombre Incluso terapia de pareja Si es el caso Independiente Pero bueno Estos videos son exclusivamente Para mujeres Que aprenden a no sufrir por amor Con él o sin él ¿Listo? Niñas hermosas Estoy encantado de saludarlas Las admiro mucho Ustedes son muy valientes Esto no es fácil Enfrentarse a la codependencia afectiva Enfrentarse a nuestros patrones De necesidad urgente De sentirnos amada Es el equivalente Es el equivalente A un drogadicto Que se enfrenta A una adicción A una droga Es idéntico No es lo mismo Pero es idéntico ¿Sí? Como decir que la fiebre Por una amigdalitis Es Tiene las mismas características De la fiebre Por una infección En otra parte del cuerpo ¿Sí? Ese es el síntoma Es el mismo Difiere del tipo de infecciones O el lugar Es lo mismo ¿Sí? Aquí difiere Que puede ser la adicción A una sustancia A una droga Al alcohol O al juego O a un hombre Pero el síntoma Es el mismo Obsesión Desespero Si el objeto De la adicción No está Se desespera Si el objeto De la adicción Llega Siente alivio Y alegría Y placer ¿Sí? Lo parecido Que es con la drogadicción Y con cualquier tipo De farmacodependencia O con cualquier tipo De adicción Incluso comportamental Adicción es insustancia Adicción al juego Esas cosas Adicción a un hombre Y es un sufrimiento terrible Entonces niñas hermosas Póngale Póngale cuidado a eso Póngale cuidado a eso Porque eso no es un juego Se trata de su vida Mi amor Usted no es pues Que es tan creyente Pues yo Yo soy ateo Pero Pero Yo no sé si Dios o qué Pero algo muy amoroso Nos puso en esta vida Pues yo soy ateo Pero yo les digo Algo amoroso Nos puso en esta vida Pues si uno De tantos millones De espermato De tenerse que juntar Ese Con ese óvulo Después de tantos Primatosoides Que votó su papá Tantos óvulos Que votó su mamá Tener que juntarse Ese con ese Para que usted existiera No Y la vida es un ratico Para ponerse No a sufrir tanto O sea Algo La ama a usted Listo Entonces esto no es fácil Pero cuando lo hacemos Con amor por nosotros mismos En este caso Con amor por ustedes Mismas mujeres Entonces usted empieza A experimentar Una dicha indescriptible Bueno niñas hermosas Es muy entretenido El video Eso hay mucho que hablar Pero el tiempo Es el que no da Y el objetivo De este video Es el ejercicio De hoy 8 de julio Solo por hoy Hoy voy a trabajar La adherencia Al tratamiento Voy a seguir Las instrucciones Para dejar de subir Por amor Y la instrucción básica Es amarme a mí misma Bueno tal vez Me quieran tener En su empresa Yo pues he hecho Una ronda De conferencias Importante En empresas Muy importantes Y es algo Que me complace mucho Otra cosa importante Es que si ustedes Quieren hacer algún aporte Alguna donación Para esta causa Hagan un aportecito En dinero Necesitamos imprimir material Revistas Folletos Volantes Material educativo Para ir a zonas Donde hay mujeres De escasos recursos A llevarles educación 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 En el buen sentido De la expresión ¿Cierto? Lleales conocimiento Sobre el amor El amor No es estar vacía Y esperar a que Siga un hombre A llenar ese vacío Con amor No Porque paradójicamente Ese vacío Hace que nos sentamos Atraídas Por hombres Que tienen también Ese vacío 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 con vacío El amor Es primero Me lleno de amor propio Ya con amor propio Yo voy a sentir Atraída por hombres Que me aman De hecho Eso es lo que voy a atraer Usted se quiere convertir En una mujer atractiva Amase interiormente Anoche tuvimos una reunión De las chicas del grupo Y una de las chicas Compartió que se sentía muy bien Que sentía mucho amor propio Y esa niña Yo que la he visto tantas veces Yo la veía anoche Tan bonita Pero era una lindura No tanto física Sino como Era una lindura Que le salía de adentro Y se veía bonita físicamente O sea mujer Usted nunca es más atractiva Que cuando usted está enamorada De usted misma ¿Sí? Sin ser narcisista Sin significar Los demás no le importan Y solo me amo a mí Y sírvanme a mí No, no, no Pero enamorarse de usted misma Es amarse a usted misma Sentirse agradada Con usted misma No importa su forma Si usted es alta Bajita Gorda Flaca Eso independiente De como usted sea Aceptándose tal como es Y amándose tal como es Eso la convierte En una mujer atractiva Yo soy hombre Yo soy hombre Y soy heterosexual Pues los homosexuales Está bien Incluimos Toda la población LGTBIQ Más bien No es el caso Para estos videos Porque pues Como géneros Tenemos diferencias Cierto Como seres humanos Somos iguales Pero Usted puede Definitivamente Encontrar Encontrar Mucha dicha Y mucha Ser una mujer Muy atractiva En el amor propio Yo soy hombre Les estaba diciendo Más atractiva Que una mujer bonita Por eso en Colombia Maquillarse No sé cómo se maquilla A una mujer Tengo una niña De cuatro años Y ni siquiera Es capaz de peinarla A veces Me diole Unas coladitas Torcidas Eso sí Con mucho amor Pero estos videos Son para que usted Embellezca Su parte interior Y eso A usted se le sale Y lo proyecta Y lo que usted Proyecta Lo atrae Si usted quiere Atraer el amor A su vida Dame a usted mismo Y usted Siguiendo estas terapias Se convierte En una mujer atractiva Bueno Niñas hermosas Encantado de saludarlas Soy Julián Castañeda Psicólogo médico Y seguimos en contacto 310 3 81 60 16 Indicativo más 57 Colombia Un abracito